Vamos muy rápido antes de irnos a publicidad, porque, atención, al menos 99 muertos en los incendios de Chile. El país vive su mayor emergencia desde 2010. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ascienden a 51 los fallecidos por los incendios forestales que se han extendido por zonas pobladas de la región de Valparaíso, según ha revelado la ministra del Interior de Chile, Carolina Toá. Así ha afirmado que ha sido el incendio que más pérdidas humanas ha generado, convirtiéndose en la situación de emergencia después del terremoto de 2010 que más víctimas ha generado en el país. De esta manera, ha informado de la instalación de 11 equipos investigadores, además de afirmar que por el momento no tienen un levantamiento completo de víctimas ni de infraestructuras dañadas, pero ascenderían a miles las viviendas afectadas. Ante esto, otras autoridades del país han señalado que existen antecedentes serios de que dichos incendios pudiesen haber sido intencionados, por lo que desde la Jefatura de la Defensa Nacional se ha prohibido el transporte de combustible en bidones. Pues ahí lo tenemos, mire lo que dice esta noticia. Dice Chile combate 165 incendios activos en 10 regiones del país en otro verano mortal. Señor Solaeche, lo de Chile ya empieza a oler, en el sentido que no es la primera vez que pasa. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues yo creo que desgraciadamente es la especulación inmobiliaria. Es decir, Valparaíso es una joya y lógicamente los terrenos valen una fortuna. Yo aquí lo único que aconsejaría al gobierno, si realmente quieren atajar esto, lo que hizo aquí en España el presidente de Galicia, Manuel Fraga, que dijo muy bien, pues todos los terrenos que hayan sido incendiados, por 50 años no se podrá construir encima de ellos. Se acabaron los incendios.